Si te gusta la idea de cuidar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. Las semillas de lino, también conocidas como linaza, son provenientes de la planta Linum usitatisumum. Han sido elogiadas por sus extraordinarios beneficios para la salud gracias a su alta concentración de omega 3, fibra y lignanos. Estas semillas tienen la capacidad de aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir una gran variedad de enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes, accidentes cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. Las semillas de lino, que pueden conseguirse en un color marrón o amarillo, pueden incorporarse en los yogures, ensaladas, cereales, panes y galletas. Por otro lado, el aceite de linaza, un producto derivado de esta semilla, puede ser utilizada en la cocina para reemplazar el aceite convencional y en la medicina para tratar condiciones como la osteoartritis, artritis reumatoide y la hipertensión. A continuación pasaremos a conocer los beneficios de las semillas de lino para nuestra salud y sin más preámbulos, empecemos. 1. Las semillas de lino ayudan a perder peso Los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener el buen funcionamiento del organismo y aportan energía para todo el día. Estas semillas mágicas tienen altas concentraciones de vitamina B, potasio, magnesio y zinc, todos ellos componentes esenciales en los planes para perder peso. Por otro lado, las semillas de lino son libres de gluten y pueden combinarse en yogures, cereales y ensaladas de fruta. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. 2. Las semillas de lino reducen el colesterol malo Las semillas de lino ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y a estimular los niveles de colesterol bueno en el organismo, de manera de mantener la presión sanguínea estable y prevenir las enfermedades cardíacas. Si decides optar por la versión en cápsulas, te recomendamos consultar con un especialista antes de comenzar la ingesta. 3. Las semillas de lino protege contra enfermedades cardíacas El ácido alfa-linoleico, un ácido graso de la serie omega-3, es conocido por su capacidad para reducir la acumulación de grasas en las arterias, que luego deriva en arteriosclerosis. Además, ayudan a reducir la inflamación, previniendo los coágulos arteriales responsables de un gran número de ataques cardíacos y cerebrovasculares. 4. Las semillas de lino mejoran la salud de la piel Las poderosas propiedades antiinflamatorias de las semillas de lino ayudan a mantener la piel fresca e hidratante por más tiempo. Por otro lado, los ácidos grasos omega-3 ayudan a tratar diversas afecciones cutáneas crónicas como la rosácea, el acné, la dermatitis, las alergias, las quemaduras solares. 5. Intenta masajear tu piel a diario con una pequeña cantidad de aceite de linaza y verás los maravillosos resultados reflejados en tu piel. 5. Las semillas de lino alivian los síntomas de la menopausia Las altas concentraciones de lignanos, un compuesto con cualidades similares a las del estrógeno, ayudan a reducir los síntomas de la menopausia. En ese sentido, los lignanos actúan como una terapia convencional de reemplazo de hormonas, combatiendo los sofocos, evitando los cambios de humor y previniendo el cáncer de ovarios. 6. Aunque la dosis sugerida es de 1 a 2 cucharadas de semillas por día. Siempre es mejor consultar con un médico antes de comenzar la ingesta. 6. Las semillas de lino mantienen los niveles de azúcar estables Las semillas de lino son comúnmente utilizadas para promover los niveles saludables de azúcar en sangre en personas que padecen de diabetes tipo 2, el ácido alfa-linoleico y la fibra presentes en esta pequeña semilla ayudan a prevenir los picos de azúcar y mejoran la sensibilidad a la insulina en personas intolerantes a la glucosa. 7. Las semillas de lino mejoran la salud del cabello La vitamina E en las semillas de lino brinda humectación a los folículos y raíces del cabello. Además, el omega-3 ayuda a reparar el cabello dañado, prevenir la aparición de puntas, quebradizas y combatir la pérdida de cabello. Estas semillas son el camino seguro en un cabello fuerte y sano. 8. Las semillas de lino mejoran el proceso digestivo El alto contenido de fibra soluble en estas semillas ayuda a promover la digestión saludable y prevenir el cáncer de colon. El consumo de semillas de lino permite que los alimentos se muevan de forma fluida y natural a través de los intestinos. Si consumes estas semillas, asegúrate de beber abundante agua de manera de contribuir al mejoramiento del proceso digestivo y evitar efectos adversos en el tracto gastrointestinal. 9. Las semillas de lino desintoxican el organismo Las semillas de lino son ricas en fibra, un nutriente que ayuda a expulsar las toxinas del organismo, limpiar el colon y promover la salud del sistema inmune. El proceso de desintoxicación es esencial para combatir la inflamación de la fatiga crónica. 10. Incorpora una cucharada de semillas en tu yogur de la mañana y comienza a disfrutar de estos beneficios. 10. Las semillas de lino ayudan a combatir el cáncer Los lignanos presentes en las semillas de lino pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama gracias a sus componentes antiestrógenos. Además, los lignanos y el omega-3 contribuyen al bloqueo de las enzimas que promueven el crecimiento de células y tumores cancerígenos. 11. Por esta razón, las semillas de lino son excelentes aliados a la hora de prevenir el cáncer de próstata, ovarios y colon. 12. Percauciones de las semillas de lino Se recomienda que las mujeres embarazadas o las madres próximas a iniciar el periodo de lactancia eviten el consumo de semillas de lino molidas o versiones en cápsulas. Si estás tomando medicaciones anticoagulantes, consulta con tu médico de cabecera antes de incorporar estas semillas a tu dieta. Las personas que sufren de cáncer de próstata, hipertensión, hipotiroidismo y sensibilidad hormonal deben consumir esta semilla con precaución y consultar con un especialista. Se recomienda que las personas que toman medicaciones para la diabetes controlen sus niveles de azúcar de forma regular. Si comenzaste a consumir semillas de lino, asegúrate de beber abundante agua para evitar efectos adversos en el sistema gastrointestinal. Evite el consumo excesivo ya que puede producir constipación. ¿Dónde encontrar semillas de lino? Gracias a que su consumo ha aumentado en los últimos años, podemos encontrarlas en herbolarios y grandes supermercados. El formato puede ser en forma de semillas enteras, molidas o en aceite. Y no hay excusas para no hacer de estas pequeñas semillitas unas grandes amigas. A nosotros nos encantan. Además de seguir una dieta equilibrada incorporando alimentos como las semillas de lino, es importante el ejercicio físico. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Subimos videos todos los días. Si quieres recibir más consejos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te los pierdas. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!